Este viernes concluyeron los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En la mañana ocurrió la reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de México López Obrador. Es la cuarta entre ambos mandatarios. Migración y tráfico de drogas fueron los principales temas abordados. Es bueno verte de nuevo. Cenamos anoche, te lo dije. Te sentaste al lado de mi esposa. Eras tan cautivador que me preocupaba que le gustaras más que yo ahora. No sé, pero muchas gracias por ser tan amable. Con esta broma del presidente Biden inició la reunión bilateral con López Obrador, quien agradeció a Estados Unidos los esfuerzos en materia migratoria. Tenemos que ayudarnos juntamente para que la migración sea opcional. Desde luego tenemos que seguir avanzando para atemperar, para resolver el fenómeno migratorio que estamos haciendo de manera coordinada. Quiero agradecerle, señor presidente, y a su equipo, lo digo en serio, por la cooperación y su liderazgo al asumir este desafío. Sé que no es fácil. No podría tener un mejor socio que usted. En el encuentro se habló de integración económica y cambio climático, así como el trasiego de drogas, un tema que ratificaron en mensajes por separado en medios sociales. Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos. Es un acto de solidaridad. En mi opinión, nada está fuera de nuestro alcance. Lo digo en serio. Cuando México y Estados Unidos se mantienen unidos y trabajan juntos como lo hemos estado haciendo. Por la tarde, Biden clausuró las actividades de la PEC y entregó la estafeta a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, donde el próximo año se realizará el foro. Gracias. 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 Gracias.